Durante la firma de la Declaración de Intenciones para el Establecimiento de un Acuerdo de Colaboración Estratégica entre México y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCTE, Enrique Peñanito, presidente electo de México, sentenció que es momento de acabar con los pretextos y dar paso a la gran oportunidad que se tiene como país, en medio de un ánimo social renovado, para ser una potencia económica. Es una oportunidad realmente para emprender una nueva ruta para el progreso y desarrollo de nuestro país. Y que hago mías las expresiones que hace un momento el secretario general de la ONG en invierno. Es momento de acabar con los pretextos y dar paso a la gran oportunidad que tenemos como país, en medio de este ánimo social que debemos promover y provocar entre los mexicanos para dar pasos decisivos y firmes en la construcción del México que todos queremos. México necesita y está decidido a impulsar transformaciones de fondo en distintos ámbitos, en seguridad, en desarrollo social, en educación, para el crecimiento económico y para la proyección internacional de nuestro país. Al tiempo que reconoció las valiosas aportaciones de la OCDE, precedida por José Ángel Gurría Treviño, Peña Nieto insistió que este organismo será un aliado estratégico para el diseño de políticas públicas de México. En este propósito, reafirmó lo dicho ayer, el presidente no tiene amigos, necesita aliados para contribuir al desarrollo del país. Me propongo que la OCDE sea un aliado estratégico para el diseño de las políticas que México necesita. Y qué mejor contribución a este propósito que tener a un amigo al frente de esta organización. La firma de esta declaración de intenciones da inicio a una nueva fase de cooperación entre México y la OCDE, cuyas líneas de acción serán establecidas formalmente una vez que el presidente electo haya tomado posesión de su cargo. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.